real me c35 de 128 gigas de almacenamiento y 4 gigas de ram llega a colombia con un precio inicial de 650 mil pesos y viene a competir con equipos como el samsung a 13 por lo menos en la ficha técnica de este real me ha llegado para destronar a muchos otros equipos lo logrará o no lo logrará quédate para saberlo al final de este vídeo bueno mostremos rápidamente lo que hay dentro de la caja este real me c35 para mí siempre ha sido indispensable que conozcan lo que hay dentro de la caja tenemos aquí el manual de usuario en diferentes idiomas que la mayoría no lo leemos deberíamos hacerlo y por acá tenemos ahora el dispositivo y el cargador vamos a darle un vistazo a la ranura sim de este teléfono y tenemos aquí la opción de colocar una micro sd y dos nano sim un color bastante bonito pero ya hablaremos de esto más adelante en el apartado del diseño muy buenas tardes para todos les hablo del parque sur y salseo en la ciudad de barranquilla y es el momento de hablar del diseño del real me c35 un dispositivo bastante elegante y que a mi parecer a primera vista copia en absoluto casi totalmente el diseño del iphone 12 unos bordes cuadraditos muy elegantes también pero en esta ocasión están fabricados en plástico la pared trasera también es de plástico aunque no lo parezcan las huellas se le quedan bastante marcadas algunas personas no les gusta eso a mí la verdad me da igual porque yo siempre utilizo en mis equipos con forro tú puedes usar un forro transparente y te aseguro que podrás lucir este hermoso color sin ningún problema en la parte de abajo tenemos los altavoces el puerto de carga tipo c el micrófono y el puerto para audífonos de jack 3.5 en el lateral derecho tenemos el botón de subir y bajar el volumen el slot de la bandeja sim en la parte de arriba no encontramos nada y en el lateral izquierdo tenemos el lector de huellas un equipo muy hermoso muy elegante ya hablaremos más adelante de sus características generales bueno familia nunca puede quedar por fuera el apartado de seguridad vamos a ver está el desbloqueo facial enseguida una vez más prácticamente instantáneo es mejor de lo que yo pensaba otra vez ahí está bloquea excesivamente rápido ahora probemos el desbloqueo dactilar ahí está una vez más y una vez más ahí está muchachos este dispositivo por lo menos en el apartado de bloqueo facial y apartado de bloqueo con huellas funciona sencillamente perfecto hablemos ahora de la interfaz y algunas de las características de este dispositivo para eso nos vamos hasta el final de los ajustes información del teléfono y vamos a ver que tiene la versión de android 11 es un equipo como ya dije 4 gb de ram 128 gb de almacenamiento no tiene realme ui sino realme r edición r edición y bueno ahora nos vamos a cpu x una aplicación que pues nos ha servido bastante últimamente revisemos un poco de los sensores este equipo tiene el sensor de huella dactilar acelerómetro gravedad giroscopio luz campo magnético proximidad y rotación en cuanto a la cpu el teléfono tiene el procesador unisoc tiger t616 y como ya lo vieron pues da un rendimiento espectacular y si no lo han visto están por verlo en la prueba de antutu corre 8 núcleos a 2 gigahercios vamos a ver si podemos ok batería de 5000 mAh carga rápida de 18 vatios y bueno muchachos alguna otra duda déjenmelo en los comentarios lo estaré mostrando en próximos vídeos bueno muchachos hablemos ahora de la prueba antutu me encuentro aquí con mi primo abelardo acabamos de realizar la prueba al real misé 35 y nos acaba de marcar un espectacular 230 mil 698 puntos esto lo pone muy pero muy por encima del samsung a 13 que se revisan el review marcó 88 mil puntos les dejaré por aquí a un ladito del puntaje y también les dejaré el puntaje de la note 8 porque aún no lo he probado en videojuegos pero me parece que también está superior creo que la note 8 de xiaomi nos da un puntaje aproximado de 170 mil y estos 230 mil están poniendo este dispositivo aún por encima posiblemente si me voy a atrever a arriesgarme voy a decirlo desde ya creo que este teléfono puede ser uno de los mejores gama media al menos en rendimiento que hay en este momento bueno muchachos probemos ahora el game sin impact un juego que ha marcado una atención después en este canal un juego muy exigente este equipo recuerden que es un equipo de gama media me parece que de pronto de gama media tirando a gama baja o gama media normal no quiero pues gastar tiempo en esos tecnicismos la imagen se ve bien el juego corre bastante bien corre mejor de lo que esperaba y aunque no me crean siento que no hay mucha diferencia entre la experiencia de juego entre este dispositivo y la note 11 pro que probamos hace un par de días que vamos a ver algunas animaciones vamos a tratar de ok vamos a tratar de aterrizar en algún sitio de pronto alguna batalla rápida para que ustedes vean pero el juego corre bien corre mucho mejor de lo que yo estaba esperando no hay nada absolutamente nada de lag este teléfono te va a servir para jugar seguramente apostaría a que si no tendrás una experiencia de juego perfecta porque sería mentirte pero tendrás una experiencia de juego bastante aceptable por este valor es más desde ya les digo que probablemente este teléfono tenga uno de los mejores desempeños en videojuegos por este valor creo que nos va a costar bastante encontrar un dispositivo de 650 mil pesos que nos dé un mejor puntaje de prueba de antutu muchachos no olviden seguirnos ya somos 6 mil 800 móvil doneros de ustedes en los comentarios cuál es nuestro gentilicio bueno vamos a revisar la pantalla de este dispositivo estamos ante un teléfono con una resolución de 1080 x 2408 píxeles una densidad de 401 puntos por pulgada todo estoy dejando por acá una pantalla lcd que la verdad no me gustó mucho muchachos van a tener problemas durante el día sobre todo en sitios como barranquillos sitios muy soleados en la playa van a tener poca vista poca visibilidad de lo que estén de lo que tengan en la pantalla pero bueno también piensen que las pantallas lcd son un poco más baratas en caso de que se les llegue a estropear tenemos un altavoz en la parte de abajo una pantalla de 6.6 pulgadas vamos a darle audio al dispositivo tenemos android 12 como no puede faltar en este dispositivo y funciona de manera muy pero muy correcta la verdad me gustó mucho vamos a encontrar cosas típicas que vemos de pronto en otros fabricantes bueno muchachos juzguen ustedes la calidad de la imagen y el sonido el sonido me parece bueno la imagen en sitios cerrados me parece bastante aceptable y hombre es un teléfono de 650 mil pesos tampoco podemos exigirle como un teléfono por ejemplo la note 11 que cuesta unos 40 50 dólares más que esto hablemos rápidamente la interfaz de la cámara de este real mi c35 mi primera impresión es que es una interfaz bastante corta no bueno yo que revisado varios equipos de varias marcas no me parece una interfaz tan intuitiva o tan llena de complejidades se ve muy muy simple por ejemplo tenemos el modo vídeo el modo automático modo vertical en el que aparentemente puedes modificar la apertura esto en realidad y lo confirme con hander no es tan cierto porque esto nos debería ayudar a desenfocar más o menos los objetos y no está haciendo para nada así en el modo más tenemos modo noche modo macro modo manual modo panorámico modo 50 megapíxeles modo lapso de tiempo los filtros y el modo ráfaga como ven no es nada del otro mundo en el apartado de vídeo veamos que podemos modificar pues la ruta de almacenamiento de las funciones de algunas teclas del tamaño del vídeo es una interfaz muy pero muy simple y vuelvo a decirlo una vez más creo que hemos probado otros equipos en los que el fabricante te lo da todo masticado te dice mejor dicho te lo muestra todo aquí en la interfaz aquí faltan muchas cosas creo que es una interfaz que tiene que mejorar con futuras actualizaciones y bueno muchachos una prueba con la cámara frontal del real mi c35 hazme saber en los comentarios tu opinión respecto a esta imagen te gusta o no te gusta y si hablamos de la cámara estamos ante un equipo que a mi parecer cumple esto no es una samsung s 22 ultra no es un iphone 13 pro max así que tomamos las fotos en automático casi todas automático con la inteligencia artificial activada porque bueno la interfaz tampoco es que sea muy compleja no es que nos ofrezca muchas opciones quiero que sepas que tienes el modo pro ahí por si te interesa jugar con todos los parámetros de la fotografía pero así tal cual como las tomamos las estás viendo fóticos en automático con la inteligencia artificial activada me parece que hubo un buen manejo de los colores un buen manejo de blancos tomamos fotos de movimiento y la velocidad la velocidad duración estuvo a mi parecer aceptable si es de puntuar lo le daría un 8 de 10 si lo colocamos en su categoría para mí tiene un 8 de 10 me gustaron las fotos hazme saber en los comentarios tu opinión respecto a esta cámara bueno muchachos es el momento de dar el veredicto las conclusiones compraríamos o no compraríamos este dispositivo la verdad es que por 650 mil pesos si me parece una opción inteligente recuerden que la fotografía no es o no se trata solamente de los megapíxeles no dependen un 100% del teléfono una buena fotografía también depende de ti de que elijan los momentos adecuados y que te ubique bien que sepas utilizar la luz a tu favor creo que sí que este dispositivo si haces eso que te acabo de decir te puede dar unas buenas fotos me parece que el procesador está bastante interesante mucho más de lo que yo pensaba y es un diseño bonito probablemente aquí en colombia y en algunos países de latinoamérica su único punto débil que sea los accesorios es un poco complicado comprarle un forro un vidrio a un teléfono de estos yo le puse un vídeo templado pero era adaptado el vidrio una 51 por si te interesa pero bueno esa es la conclusión si lo compraríamos si lo recomendamos